Como es sabido por todos, Daniel Bisoño es un famoso que nunca se queda callado. Cuando se le preguntó sobre los nuevos talentos que contrató TV Azteca, no tardó en arremeter contra uno de ellos. Se trata de Laura G., a quien el actor de 46 años no ve con buenos ojos. Fue durante el programa En Casa de Mara, que se transmite por la plataforma de almacenamiento de videos YouTube, conducido por Mara Patricia Castañeda, que Daniel Bisoño habló de la ahora miembro de su misma empresa, Laura G. ¿Qué hace Laura G. en Azteca? O sea, ¿qué méritos tiene como conductora o como periodista Laura G.? La verdad es que deja mucho que desear, muchísimo, dijo el también comediante nacido en la Ciudad de México un 9 de mayo de 1973. El muñeco, como le apodan al conductor del programa Ventaneando, dejó ver su disgusto por la contratación de Laura G. en TV Azteca, y no se guardó nada para calificar desfavorablemente a María Sonia Laura González Martínez, mejor conocida como Laura G. Es bastante mala, bastante. Además la gente no olvida. Trae una historia atrás que no a todo el mundo le gustó. Entonces traerla con bombo y platillo, te creo que traigas con bombo y platillo a Adal, Ramones, que es un buen conductor, pero a Laura G., declaró el conductor sin guardarse nada. Finalmente el irreverente conductor sentenció a modo de broma que ya no hablaría más de ese tema para evitar futuras sanciones en su empresa. Pero bueno, ya no quiero hablar de eso. No me vayan a suspender, último Daniel Bisoño mientras cambiaba de tema junto a su entrevistadora, Mara Patricia Castañeda. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.